Un nuevo robo a un importante comercio de la ciudad de Florida se registró en la pasada jornada que la policía viene investigando, contando con cámaras de videovigilancia y también algunos elementos que se encontraron en la escena del robo. El hecho ocurrió en la noche de ayer cuando los malvivientes ingresaron al supermercado El Galpón ubicado sobre la calle Grauer, tras romper parte del techo de chapa de Dolmenig que luego de haber hecho la rotura, desplegaron una escalera por donde bajaron al propio salón comercial. En el lugar, con todo el tiempo para ellos, abrieron dos cajas fuertes que hasta el momento no se conocen datos oficiales de cuánto dinero habría en las mismas. Los funcionarios de la empresa encontraron herramientas que fueron utilizadas por los ladrones y que son inspeccionadas por policía científica.